Un día, ella estaba en la cocina, estaba yo chiquitico, chiquitico de meses, y Adán tenía un año, año y piquito. Y entonces ella es que le dijo a Adán, Adán, estaba el niño llorando. Caramba, y hace ese sonido porcino así. Y entonces, ¿qué pasó cuando Chávez lloraba en la cocina y su hermano Adán fue a socorrerlo? Pasó un accidente. Entonces, el niño llorando, y Adán estaba ahí y le dijo, Adán, vaya a mesa el niño, estaba yo en un chinchorro, chiquitico. Y mi mamá, cuando oyó fue el chillío mío, un chillío, y salió corriendo a ver, resulta que Adán, el chinchorro estaba así como lo ponemos en el campo sobre la cama. La cama y sobre la cama el chinchorro, ¿no? Guindado, por supuesto. El Adán, que además era Quilúo, agarró el chinchorro por la cabullera, ¿no es? Aló el chinchorro, no me meció así, sino él me meció pero vertical. Lo aló, y el pobre niñito aquel, que era yo, salió disparado como bala humana. Mi mamá es que me consiguió allá, orinadito y todo. Orinadito y todo. Como bala humana hubiera querido ver yo ese espectáculo. Bueno, la cosa es que Chávez sobrevivió a ese accidente, a ese tropiezo. Pues su hermano, no sabemos si su hermano de repente lo quería matar, de repente Adán, ¿no? Adán veía que este era una criatura diabólica y dijo, bueno, vamos a bajarlo del chinchorro y lo aventó así al río. Pero sobrevivió Chávez. Y no solo sobrevivió al instinto parece homicida encubierto de su hermano, esto ya viene desde Caín y Abel, sino también a una culebra o boa constrictora que se lo quiso tragar. Y no pudo porque parece que Chávez se comió a la culebra. Y mi mamá es que me agarró y salió disparada. Llamó a Ramón. Y Ramón buscó un machete, no sé qué, un palo. Mató la culebra. Y que la guindaron del techo y pegaba abajo. En el suelo y todavía le quedaba la mitad. El gurú decía que era, mi mamá no es exagerada. Y entonces, increíblemente, Chávez cuenta pues cómo la culebra se lo quería comer. Yo como mucha mandarina porque yo era mandarinero. Eso. Cuando niño yo vendía mandarina también. Eso. Del patio de mi abuela había cuatro matas de mandarina. Grandota. O sea que era, era pintor, era pelotero, era mandarinero. Y también se pone a cantar que le gusta comer tiburón. Recuerden aquella canción de Lavillo. Comemos águila, comemos leones y tiburones. Ajá. Bueno, este hombre realmente yo creo que requiere atención psiquiátrica urgente. La cosa es que el pueblo venezolano ya no está tan divertido pues con las chanzas y chirigotas de este humorista. Y este señor está furioso. Habla en términos un poco vulgares, pero está furioso porque le cortan la luz dos horas cada noche y le han estropeado. Él usa un verbo un poquito más ordinario. Tres aparatos electrodomésticos en su casa y el hombre se lo quiere tragar vivo a Chávez, ¿no? Wilmer Cardoso. Señor Wilmer Cardoso, ¿usted se ha visto afectado con los apagones, señor Wilmer? No, joder, se me quemó el aire, la nevera, todavía recho con ese apagón, me disculpa la palabra. Que diga, aplíquenos un poco a qué hora se va la luz en su casa. Por sectores de dos horas, tres horas, eso es coñazo, vayan, coñazo, vayan, entonces se me han odio tres aparatos. ¿Y qué le dice usted a la empresa? Ah, que es una recoñamare porque no reconoce la falla. ¿Qué te puedo decir? Así a los criollitos. A los criollitos, ¿verdad? Toda verga se lo echan a Chávez, Chávez no tiene que ver en esta verga, aquí hay un saboteo y hay una huevona. Así de, se me jodió, se me jodió la unidad de la nevera y se me jodió un ventilador. Y a la queja el cielo. Y vengo para ver acá y en el con no tiene nada que ver. Ay, ellos paseando en camionetas nuevas y dándose vida. Y cobrando luz. Y cobrando luz. ¿Cómo es posible que en la casa mía no jode, me salen recibos de doscientos y pico, si que te lo traigo para ir a casa, y en las canisterías no salen? ¿Y todos los días se le va la luz? No joda, todos los días se me acaba, mija, todos los días se huevito. ¿En la noche, señor? En la noche, precisamente en la noche. Mi solidaridad con este señor, porque claro, le han estropeado sus tres electrodomésticos, el split, la nevera, el televisor, todo. ¿Y quién se lo paga? Y esta chica también dice, bueno, ya no tenemos plata, ahora con la devaluación, la inflación, no alcanza la plata para comprar nada. Cosa que Chávez no entiende. Necesito comprar unos artículos de primeros días antes que suba el precio, cada día somos más pobres. La gente no se está dando cuenta de que ayer lo que costaba mil bolívares hoy cuesta el doble. Entonces realmente cada vez somos más pobres y por favor, Chávez, ¿qué estás haciendo con nosotros? O sea, no puede ser que cada día seamos más miserables, pobre gente, que vive en los barrios, que es mucho más humilde que nosotros, cada vez somos más pobres. Bueno, pues a Chávez se le va a acabar el cuento, sobre todo cuando la gente se dé cuenta, como ese señor, de que no hay luz, se malogran los electrodomésticos, el bolívar ya no sirve para nada, no alcanza para comprar nada. Entonces ahí ya Chávez cantando y subido al tractor y haciendo, ah, ah, la gente ya le va a perder un poco la paciencia. Este ha sido un momento histórico, no el debate presidencial chileno, sino Chávez teniendo un doble orgasmo en a lo presidente ayer. Gracias por hoy, buenas noches.